Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. En Solidaridad yo creo que es la primera ciudad que hay en Extremadura, entonces como veis venimos con nuestros medios aquí, con el personal técnico, administrativo, voluntarios también nuestros, que son de aquí de Almendralejo, que están trasplantados y en tratamiento de hemodiálisis, y sus familiares. Y bueno, nosotros queremos estrenar hoy aquí todo nuestro sistema de propaganda que tenemos de pancarta general, una tan grande, veis el senador este tan grande, en la que especialmente hacemos hincopié en el homenaje que ya llevamos haciendo. Usted no lo sabe, hace muchos años, desde el 2005, los famosos días de la sangre, de la donación, exactamente por la vida, perdón, en Badajoz, capital, desde entonces, fijaros, hace ya 11 años. Pero ahora más queremos llevar, bueno, con nosotros siempre el mensaje este de la importancia de la donación de sangre, que es esencial, no ya para los trasplantes, sino para el mantenimiento de nuestro sistema sanitario en general. Eso lo sabemos todos, intervenciones currúrgicas, transfusiones, en fin, de cualquier tipo. Entonces, como veis, en una parte va hermandad de donantes de sangre, en otra va nuestro logotipo, ese logotipo que tenemos desde el año 1981, ese logotipo. Y en el medio, muy sencillo es, diciendo, soy donante, dice, y mi familia lo sabe, que hay que decir que eso de mi familia, que es muy importante, eso se lo debemos a Pedro, ¿verdad?, vicepresidente de la hermandad de donantes de sangre. Igual que él de al lado, que pone, necesitamos a este donante, ¿por qué no? Eso fue una cosa de mi mujer, un día hablando, porque es que en su día se comentaba de las negativas familiares, cuando había muchas negativas, que ya no. Bueno, pues decían la gente, oiga, ¿por qué? Le preguntaban que por qué no eran dos, en fin, por qué no eran donantes, por qué no querían donar los órganos de ese ser querido que había fallecido. Y decían, ¿por qué no? Así, ¿por qué no? Y dice, bueno, pues le vamos a preguntar que por qué no. Efectivamente. Fijaros, nosotros, bueno, de nuestros amigos hemos cogido ese lema que es importante, que mi familia lo sabe, que las personas que se hagan donantes, que lo sepan sus familiares. Y entonces venimos aquí, pues efectivamente, a decir que aunque se están haciendo muchos trasplantas, se necesita todavía más. Se necesitan todavía más. Y es eso. Y una cosa especialmente para nosotros muy querida, bueno, estamos viendo que se están haciendo, estáis viendo que se están haciendo tomas de tensión arterial y de glucemia por parte de nuestro querido Antonio Hurtado, que ya las ha hecho otros años también, ¿no? Del equipo de enfermería del Centro San José, del Centro San José de Almendralejo. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí haciendo donantes, pero efectivamente es especialmente de estrenar todo, ¿cómo se puede decir? El utillaje, todo nuestro material publicitario de mentalización es aquí, en Almendralejo. Y de paso aprovechamos a entregar a la Hermandad de Donantes de Sangre un rolá de publicidad, como veis ahí, con cariño y agradecimiento a la Hermandad de Donantes. Y efectivamente, porque naturalmente donde vamos lo decimos, sin ellos, bueno, sin los voluntarios, que están aquí también acompañándoles, en este caso aquí Godofredo, sin los voluntarios, y también sin la buena organización que tienen, y efectiva y especialmente son los donantes, los donantes de sangre, naturalmente yo no estaría trasplantado. Y también tengo que decir algo, 12 transfusiones necesité a lo largo de toda mi vida, como enfermo crónico en tratamiento de hemodiálisis. Fijaros la importancia que tiene para mí en la Hermandad de Donantes de Sangre, y para todos nosotros en especial. Por la donación de argono hay una cuestión que se dice en el Infanta Cristina, se comenta, que generalmente cuando alguna persona, ya sabe, por desgracia, pues ha fallecido allí en el hospital y demás, generalmente no, si es susceptible de que se puedan aprovechar esos órganos para que puedan vivir otras personas, los mismos familiares lo ofrecen allí a la coordinación de trasplante hospitalaria, se lo ofrecen ellos, eso lo han dicho, y dicen, si es que no lo tenemos que pedir, han venido ya varias veces. Y aquí hay muchos casos que naturalmente, si me oyen, les tengo que decir que si yo estoy hablando ahora es porque hace casi 27 años recibí un trasplante, porque tanto tiempo, 40 no se puede estar en tratamiento de hemodiálisis, tanto tiempo no se puede. Entonces, si me oyen, que lo sepan eso, que efectivamente, bueno, es lo que ellos dicen, que les queda el consuelo de que donando esos órganos, pues al menos esa muerte no ha sido en vano. Y ya digo, Almendralejo en eso es especial, y en Carnet también es especial. Estamos ya, yo creo que sobre los 1.800, que es una cifra muy elevada, muy elevada. Bueno, la solidaridad que voy a decir, que estáis vosotros continuamente con todo el mundo asociativo y sabéis, y yo, bueno, como ciudadano de aquí, como paisano, lo que oigo de esta noticia de la otra, la solidaridad Almendralejo, pues estamos afortunadamente, yo creo que a la cabeza de Extremadura. Donante de Carnet lo que tiene que hacer, puede ir a cualquier farmacia de la localidad, coge un impreso que hay allí, lo rellena, lo envía, no necesita sello ni sobre, lleva franqueo en destino, lo he hecho en correo, y antes, más o menos unos 15 días como máximo, va a tener en su casa un carnet que le rogamos que lo diga a los familiares, que es donante, y bueno, que lo lleve naturalmente en la cartera. Pero además ese carnet, esa persona ya pasa a la base de datos de donante, de la coordinación de la Infanta Cristina, y también la nuestra, pero en la de la Infanta Cristina también, la coordinación regional. Lo que sí, efectivamente, se ha dado ya el caso, y aquí ha habido dos casos en Almendralejo, fijaros que siempre tenemos que, que da la nota, pero para bien, para bien, ha habido dos casos en que fallecieron dos primas hermanas, a lo mejor me oye, sus familiares, ¿no? Dos primas hermanas en el LASUS de año y medio, y los familiares donde donaron los órganos, y ellos no eran donantes, después los hice a posterior y ya, pero como dijeron, dice, mira, ya que mi hija, las dos eran primas hermanas de las dos, decían, las madres, dice, era donante, y dice, hemos respetado su voluntad, hemos respetado su voluntad, o sea, que el carnet ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo. Y efectivamente, se han dado las circunstancias, en otros casos también se ha dado las circunstancias, de que los familiares han sido favorables a la donación, respetando la voluntad de ese ser querido que había fallecido. Sí, bien, muy agradecidos al CEU por el reconocimiento que hace a la hermandad de donantes de sangre, a los donantes de sangre en particular, lógicamente, y por otra parte, claro, debéis de saber, tanto la población en general como el propio donante de sangre, que muchas veces no sabe a dónde va a parar su sangre. Pues bien, cingéndonos a la cuestión de donación de órganos, siempre se habla de que se dola un órgano, un ovario, en fin, pero nunca se hace hincapié en que detrás de esa donación de órganos o de un órgano en concreto, existe un gran número de bolsas de sangre que han sido necesarias para ese trasplante de órganos. Y claro, el amigo Melchor lo sabe, y por eso está haciendo esta campaña de educación en la que vamos juntos de la mano, tanto la persona que dona su órgano como las personas que donan. Digo las personas porque no se trata de una bolsa de sangre, se trata de un elevadísimo número de bolsas de sangre que hacen falta para solo un órgano. Pongamos por caso que menos de 30 bolsas, entre 30 y 60 bolsas, por ejemplo, necesita un trasplante de hígado. Y de esas 30 o 60 personas que donan su sangre para que ese trasplante de hígado pueda tener efecto, nunca se habla. Pero, en fin, este es nuestro cometido social, Melchor, de estar ante los medios de comunicación y difundir, concienciar, mentalizar a la población de lo que es una donación de órganos que consecutivamente lleva una donación de sangre. Creo que simplemente con esto es suficiente para que el mensaje llegue a la sociedad. La campaña de agosto, sí, y hay una novedad que, por supuesto, no voy a adelantarla porque, en fin, a su momento y a su debido tiempo. Pero tenemos una novedad muy bonita, por cierto, pero, en fin, a su debido tiempo. Bueno, las fechas, sí, las fechas ya están programadas, por favor, sí, sí, eso es lo primero que se programa. Y, de hecho, el Banco de Sangre, la primera fecha que programa es Almendalejo, Modestia parte. Claro, es la maleta más grande que hay en el equipaje del Banco de Sangre. 23, 31 de agosto, incluido un sábado, ya adelantamos que retomamos ya, seguro, un sábado, exceptuando el domingo, creo que es domingo 28, ya hablo de cabeza. Sí, es domingo 28. Es domingo 28. Entonces, del 23 de agosto al 31, exceptuando el domingo 28, en horario de 6 de la tarde a 10 y media de la noche, en el centro de salud de San Roque, como viene siendo habitual, y allí estamos esperando, pues, llegar a las mil bolsas, cómo no. No espero menos de Almendalejo, claro. Hay muchos vehículos de ocasión, pero no todos superan una exigente revisión mecánica, ni tienen el kilometraje certificado, ni ofrecen hasta dos años de garantía europea, y las mejores ofertas de financiación. No todos los vehículos de ocasión pueden ser Das Belt Auto. Descúbrelos. Das Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.